hola amigos hoy quería hablarles de los depredadores más grandes de américa del norte con ecosistemas tan variados como océanos llanuras y tundras heladas américa del norte es el hogar de algunos de los depredadores más grandes y feroces pero estas criaturas modernas incluidos caimanes grandes tiburones blancos y osos polares parecen minúsculas al lado de la gran cantidad de depredadores antiguos que vivió en el continente entonces cuáles fueron los depredadores más grandes que jamás han vivido en américa del norte en cuanto a los animales peludos el mamífero depredador más grande de américa del norte fue probablemente el enorme oso de cara corta ar todos a veces llamado cariñosamente el oso bulldog esta criatura ahora extinta tenía un característico ósico corto y ancho medía un metro 60 de altura en el hombro y más de 3 metros 40 si se hubiera erguido en las patas traseras puede ser difícil para los científicos medir el peso corporal exacto de una especie extinta porque tienen que extrapolar estos números usando especies existentes como puntos de referencia sin embargo los paleontólogos estiman cómodamente que el oso de cara corta probablemente pesaba unos 700 kilogramos los osos polares modernos no están muy lejos los machos más grandes miden alrededor de un metro 50 en el hombro y pesan unos 600 kilogramos los osos de cara corta se extinguieron hace unos 11.000 años al final de la última edad de hielo para encontrar un depredador terrestre más grande tendremos que viajar más en el tiempo el dinosaurio depredador más grande de américa del norte es también el más famoso tiranosaurus rex durante el periodo cretácico tardío entre 100 y 66 millones de años américa del norte era una tierra de monstruos los dinosaurios carnívoros tenían una variedad increíble en américa del norte a través de todo el mesozoico estaba acrocantosaurus de espalda espinosa de inonicus de garras afiladas y micro venator delgado y plumoso pero con tres metros y medio de altura en las caderas y hasta 12 metros de largo según un espécimen de t-rex casi completo del tamaño de un autobús escolar conocido como stan el terrible tirano rex dominaba la mayoría de los carnívoros contemporáneos acrocantosaurus era un primo con diente de tiburón y miembro de un grupo conocido como carcarodontosauridos casi igualaba al t-rex en longitud pero era más ligero con un peso de 6,8 toneladas en comparación a 7,8 toneladas del t-rex el tiranosaurio usaba todo ese volumen para obtener una ventaja con sus poderosos músculos de la mandíbula podía morder hasta con 6 toneladas de presión por bocado suficiente para romper el acero como si fuera un pedazo de papel los únicos dinosaurios vivos en la actualidad son las aves por lo que el dinosaurio vivo más grande de américa del norte es el cóndor de california con tres metros desde la punta del ala hasta la otra punta del ala esta ave es significativamente más pequeña que su antiguo primo carnívoro pero formidable por derecho propio alimentándose de los cadáveres de ciervos cerdos ganado leones marinos e inclusive ballenas cuando se trata de antiguos monstruos marinos un reptil gigante se lleva a la palma los ictiosaurios eran un grupo de reptiles marinos depredadores que vivieron durante la era mesozoica durante el mismo periodo de tiempo que los dinosaurios a finales del periodo triásico hace unos 237 millones de años un ictiosaurio conocido como jonisaurus comenzó a nadar en las aguas de lo que hoy es columbia británica en canadá jonisaurus es considerado como el reptil marino más grande conocido de todos los tiempos existe algún debate sobre el género si es ya está saurus o jonisaurus aunque las especies del género jonisaurus tenían abdomen en forma de barril y hocicos largos en comparación con ya está saurus que eran delgados y de hocicos más cortos independientemente de la taxonomía no hay dudas de que jonisaurus fue absolutamente colosal medía unos 20 metros de largo desde el hocico hasta la cola fácilmente unas tres veces más largo que el gran tiburón blanco vivo más grande de hoy pero el tamaño no siempre equivale a ferocidad un estudio del año 2011 determinó que jonisaurus pudo haber sido un alimentador de succión sorbiendo presas de cuerpo blando como calamares y belemnites cada una de estas criaturas sin embargo finalmente se extinguió como resultado de un cambio ambiental como muchos depredadores altamente especializados una vez que su comida escaseaba simplemente no podían seguir comiendo en cierto punto más grande no es mejor bueno amigos espero que les haya gustado esta información que les traje hoy sobre américa del norte si les gustó los espero nuevamente otro día un fuerte abrazo